Estaba pensando que ya habíamos hablado bastante de la política argentina, lo complejo que está nuestro país, lo difícil, lo inentendible a veces de la postura de muchos de los políticos que nos gobiernan o que intentan gobernarnos, y por espejo uno empieza a envidiar sanamente a nuestros queridísimos hermanos uruguayos que democráticamente están muchísimo más avanzados que nosotros. Ayer han tenido una fiesta democrática donde el candidato del Frente Amplio Yomandú Orsi se impuso en las elecciones que se han celebrado ayer en la República Oriental del Uruguay. El postulante del Partido Nacional, Álvaro Delgado, fue el segundo más votado y ambos van a enfrentarse claramente en un balotage que seguramente será muy redenido a partir de los guarismos que se están conociendo desde ayer a la noche y que seguramente van a propiciar un muy complicado balotage. Para entender un poquito más y para ver qué espera la gente allí en nuestra querida República Oriental del Uruguay, estamos conectados con el colega Guillermo Trazante, que es periodista del informativo de Radio Galaxia allí en Montevideo. Guillermo, es un placer saludarte de este lado del charquito. Raúl Obajes es mi nombre, ¿cómo estás? Qué gusto, Raúl. Una alegría saludarte a ti y a todo tu equipo y naturalmente a todos los oyentes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Mirando, yo miro siempre lo que ustedes hacen cada vez que hay elecciones y cómo votan y cómo entienden la democracia y la verdad, debo decirlo, hay una sana envidia de lo bien que entiende la democracia allí en la República Oriental del Uruguay. La verdad que los admiro en ese y en muchos sentidos también. Pero bueno, vayamos a la noticia. El Frente Amplio sacó casi el 44% y el Partido Nacional obtuvo casi un 27, 26 y pico. Esto hace que los 16 puntitos del Partido Colorado de Andrés Ojea empiecen a valer oro. ¿Cómo están analizando la mañana de hoy después de lo que ha sido las elecciones de ayer, querido Guillermo? Sí, Raúl. Primero que nada, agradecer tus palabras. Nosotros como uruguayos, la verdad que nos sentimos muy orgullosos de esta fiesta. Lo bien que hacen, lo bien que hacen. Fijate que hay una imagen que si ustedes la vieron debe estar circulando por las redes la noche antes de la elección en la Rambla de Montevideo, en el barrio Posito, seguramente aquellos que han cruzado el charco ya lo conocen. Ahí se confluyeron los militantes de los distintos partidos políticos, de lo que se llaman en etiqueta izquierda y derecha y se pusieron a cantar juntos el himno y otra canción. Es emocionante, emocionante. Es un ejemplo de urbanidad y convivencia maravillosa, maravillosa. Bueno, claramente... ¿Vos sabés que no hay un herido, no hay un incidente, no hubo un solo tema, no hubo nada, nada de nada, pese a lo apretado que es, la verdad que es apretadísimo. Y una vez se pone a pensar, bueno, será que a muchos no les importa, ha votado casi el 90%, digo, se ha parado el país ayer. Es realmente un ejemplo maravilloso de convivencia, de convivencia democrática, ¿no? De los cuales muchos argentinos deberíamos mirarnos, sobre todo aquellos que nos gobiernan o que nos intentan gobernar, ¿no? Es una maravilla en ese sentido Uruguay y en tantos otros. Es una maravilla que nosotros admiramos y yo no me voy a cansar nunca de decir, Uruguay debería ser el objetivo. Uruguay es un espejo en el que deberíamos mirar más, pero bueno. Para nosotros es muy lindo eso que nos digan eso, pero es algo que los políticos ya lo decían y es interesante, eso no se cuida solo, decían, y yo estoy totalmente de acuerdo. Es la plantita que hay que regar todos los días. Absolutamente. Es que ya, este partido ya lo gane. Eso no ocurre mágicamente, no ocurre mágicamente dos días antes de las elecciones, ¿eh? Esto es una forma de vivir. No, pero vos fijate que ayer, Raúl, cuando en los discursos, los candidatos opositores que van a estar frente a frente, los dos bloques, porque acá hay que hablar de dos coaliciones, ¿no? Porque el Frente Amplio también es una coalición, la diferencia que el Frente Amplio es una coalición desde sus orígenes, ¿no? O sea, ya el nombre, te lo dice el nombre del lema, Frente Amplio, ¿no? Donde convive la izquierda con la centro izquierda, con la ultra izquierda, o sea, hay muchos bloques allí dentro del mismo Frente Amplio. Y lo otro que es la coalición republicana que se ha armado desde las pasadas elecciones, donde dos títulos históricos como el Partido Nacional y el Partido Colorado, que había sido muy debilitado en las últimas elecciones después de la crisis del 2002, cuando nosotros tuvimos nuestro corralito también, y allí el presidente era Jorge Valle, y le cayó encima toda esa situación, y desde allí el Partido Colorado bajó mucho y le ha costado mucho, porque aparte tuvo una fuga de votos, al Partido Colorado se lo emparenta con el Frente Amplio en el sentido de que es un voto del montevideano, del citadino, de una cuestión republicana como de centro, digamos. Entonces se ha corrido un poco tal vez a la centro izquierda allí, ¿no? Que también históricamente el Partido Colorado tuvo de centro izquierda, ¿no? De hecho, si vamos a las reformas de José Valle y Ordóñez... Bueno, eso del Colorado, claro. Tienen mucho que ver. Claro, exactamente, exactamente. Bueno, entonces, ayer se saludaban, o sea, los presidenciables de uno y de otro, o sea, se felicitaron públicamente, se reconocieron, se saludaron. Ahora, naturalmente, va a empezar una batalla política, y es entendible, y en medio de una batalla política, obviamente que hay dados... Van a surgir expidieses, obviamente. Pero en una cuestión lógica y normal, que me parece la campaña con respeto, y así estuvo prácticamente toda la campaña. Creo que uno de los candidatos lo dijo, ¿no? Creo que fue Orsi, yo lo escuché ayer, en un momento dijo que la noticia en Uruguay era su cultura cívica, y yo estoy absolutamente de acuerdo. Sí, hay un informe de la BBC hoy también al respecto, dice donde están peleando dos modelos que son muy... lo que tiene asegurado el Uruguay que no va a cambiar demasiado, y bueno, eso tiene muchas cosas buenas, pero también hay algunas preocupaciones, lo interesante es que... a mí una de las cosas que me ha resultado más interesante es que se ha abordado con mucho respeto las dos problemáticas que hoy creo que tenemos, que uno es el tema de la inseguridad, que está muy relacionada al narcotráfico, muy relacionada al crecimiento del narcotráfico. Me sorprende y es una lástima como está creciendo en Montevideo sobre todo. Muchísimo, Raúl. La inseguridad, cosa que nosotros desde Buenos Aires aquí también, entre otras cosas, envidiábamos la paz que se respiraba siempre allí en Montevideo, ¿no? Y parece que últimamente se ha complicado mucho, ¿no? Sí, tanto así que Raúl, mirá, considerá que nosotros en la cifra de homicidio, hoy prácticamente estamos duplicándolos a ustedes, y eso es histórico. Nosotros tenemos 10 de cada 100.000, ustedes creo que tienen 5, ¿no? 5. 5. Ahí está, bueno, tenemos el doble. Eso sorprende mucho a un país chico como el Uruguay. Lo que pasa es que este es un flagelo que no se abordó a tiempo. Nosotros hace mucho tiempo estamos hablando de esto, es que no es de ahora. Hace años que se venía hablando de que Uruguay, generalmente, por la buena salida y disposición que tiene el puerto de Montevideo, generalmente era sitio de salida, ¿no? De la droga hacia los mercados europeos. Pero bueno, eso sin abordar durante tanto tiempo hizo que creciera un mercado de loja ya de momento que muchos... Ojalá que se haga lo que se tiene que hacer, porque eso también nos pasó a nosotros. Nosotros también fuimos tránsito, y un día nos convertimos, a partir de la desidia de muchos políticos, de la connivencia también, por supuesto, de muchos sectores, nos hemos convertido claramente en un país de consumo y eso complica mucho las cosas. Yo creo que están a tiempo, creo que están a tiempo, pero deben tomar el toro por las astas en ese sentido. Totalmente, totalmente. Ahora el panorama, mirá, está... Yo calculo... El favoritismo para mí, porque esto es muy difícil hablar de favoritismo, de todas maneras hay que tener en cuenta que el Frente Amplio, más allá que también, reitero, es una coalición, como bloque está más sólido, o sea, tiene casi un 44%, y uno puede decir, bueno, pero si sumás todos los partidos que conforman la coalición de gobierno te da casi un 47%, sería casi tres puntos por encima. Sí, pero bueno, habrá que consolidar voto a voto, estamos hablando de cinco partidos políticos, Raúl. O sea, no es tan fácil, ¿no? O sea, yo en ese sentido creo que para tratar de, digamos, contener votos, la tiene más fácil el Frente Amplio que la coalición de gobierno. Claro. Y ahí estará un poquito la iniciativa de la coalición republicana, que tratará de consolidar esos votos, y no tiene demasiado más para sumar, y bueno, ahí un poco me parece que va a estar la cuestión. La cosa claramente va a estar, sin duda, bueno, Orsi y Delgado, y como vos decís, tendrá mucho que ver también qué pasa con los aliados pequeños de cada uno, ¿no? Bueno, han aparecido aliados pequeños, sí. Eso es importante entenderlo también, ¿no? Sí, claro, tenemos a Cabildo Abierto, que tiene a la figura de Cabildo Abierto, es un exmilitar, un militar retirado como Vido Manini Ríos, que había sido senador y que fue socio de esta coalición de gobierno, y fue uno de los más críticos dentro de la coalición de gobierno. No al gobierno en sí, pero a algunos temas puntuales sí fue crítico, y ventiló su crítica. Ayer fue muy autocrítico el propio líder de Cabildo Abierto. Fijate que tuvo un descenso. Había votado 11% en las elecciones de 2019, y votó 2 por 2 y 2 con 4 ayer. O sea, impresionante la caída. Fue una caída estrepitosa. De todas maneras, fueron votos que fugaron para dentro de la coalición, porque el que captó los votos de Cabildo Abierto fue el senador Pedro Bordaberri, ex candidato a la presidencia, aquí en Uruguay, ex ministro de Turismo y Deportes también, y se captó el voto de Cabildo Abierto. Después está otro partido que... Hay un partido ayer que surgió, que es el partido, digamos, si se quiere, entre comillas, el más extremista, o contra la... A nosotros nos pareció mucho, muy pareció a ese el discurso de Milay contra la casta, que es Gustavo Salle de identidad soberana. Ahí está. Porque salió... Él salió con un discurso antisistema, anti izquierda, antiderecha. Es un abogado, es un abogado constitucionalista de un conocimiento de la jurisdicción realmente muy importante, y es una persona que ha sabido captar el voto de los desencantados de uno y otro bloque, ¿no? Y votó un 2,7%. Todavía, incluso por las variables, está tratando de llegar... Todavía no está descartado que pueda llegar al Senado, pero ya metió dos diputados. Es una fuerza nueva con un claro líder, que es Gustavo Salle en ese sentido. Y después tenés el partido independiente, que es un partido que viene de la izquierda, que se ha vuelto de centro izquierda, y que tiene a su líder, que fue el último ministro de trabajo en el gobierno actual, ¿no? Que es este Pablo Mieres. Y esos son los partidos que han quedado con representación parlamentaria, con un Senado de mayoría para el Frente Amplio, con un... A Cámara de Diputados que todavía está en duda si no hay mayorías o si tendría la mayoría... Bueno, eso es clave también. ...en la actual coalición de gobierno. Claro, eso es clave. Claro. Seguro. Todavía no se sabe qué puede ocurrir. Pero eso es lo que te refleja, Raúl, es lo sano que está el sistema, porque aparte ahora lo importante que va a ser el Parlamento, pero trascendental. Sin duda, sin duda, sin duda. Ayer escuchaba al mediodía, o cerca del mediodía, creo que Orsi votó... Si no me equivoco, corregime, votó en Canelones, ¿verdad? Creo que está ahí, cerca de Uruguay, 50, 60 kilómetros de Montevideo, digo. Sí, es el departamento limítrofe. Exacto. Ahí votó Orsi y decía lo que creo yo va a ser, de alguna manera, los temas por donde seguramente, ya claramente con el balotage en mente, por dónde van a ir los temas, que es medio de lo que hablábamos nosotros también, ¿no? Algunas urgencias que tiene Uruguay y que tiene, bueno, todo sector aquí, bien sudamericano, ¿no? Digo, los temas de la pobreza infantil, comentaba también claramente, como decías vos recién, la seguridad, y seguramente también involucraba la educación. La educación. Y convocaba un diálogo multipartidario. Bueno, seguramente el balotage irá por ese lado. Esto va a ser el 27 o el 24, ahora no recuerdo, de noviembre. 24 de noviembre. ¿Cómo crees que van a discurrir estos días? Porque generalmente, por lo menos aquí en la Argentina, se paró el país, se paró y todo era balotage. Me imagino que puede suceder lo mismo allí en Uruguay. ¿Cómo crees, cómo ves a la gente en este sentido? Aquí estabas muy, la grita es cada vez más grande, estabas muy complicado. Me parece que tiene mucho más claro el uruguayo en cuanto a la convivencia democrática, ¿no? De aquí al 24. Sí, yo creo que sí. Pero eso, yo creo que ahí, para comentar eso, hay que, es un tema histórico también eso, ¿no? Hay que ir mucho tiempo atrás, y tiene que ver más con eso, de una cultura cívica y democrática, por más que nosotros también tuvimos una fuerte dictadura. Pero yo creo que se valora mucho eso, se valora, el tiempo que sufrimos se valora mucho, y creo que, a ver, va a ser muy pasional este mes. Mirá, yo te diría que antes de las elecciones, hasta ayer te diría, me pareció, de los más tranquilos procesos que yo recuerde, ¿no? Me llamaba la atención qué tranquilo que estaba. Ayer fue una fiesta, y hubo mucho bullicio, y yo creo que ahora sí va a estar muy diputado, y muy pasional. Se va a parar el país, y en este mes, yo creo que sí. Pero creo que gane quien gane, ya te digo, me parece que... Las cosas no van a cambiar del todo, ¿no? No, va a ganar el centro, si es centro izquierda o centro derecha, pero va a ganar el centro. Exacto. Con esas problemáticas en el foco, pero también me parece que con mucha madurez, los distintos actores, más allá de naturalmente haber querido llevar agua a su molino, todos han declarado que esto no se soluciona con un partido político solo, lo ha dicho Mujica, lo ha dicho el expresidente Sanguinetti, lo han dicho voces históricas de los distintos partidos y las distintas ideologías. Entonces, ¿cuál es el ámbito para confluir las coincidencias? El Parlamento. Entonces, me parece que habrá un Parlamento variopinto y muy interesante desde el punto de vista democrático. Eso sí, saben que si no se abordan los temas, y esto sigue creciendo, el tema de la inseguridad vinculada al narcotráfico, el tema de la educación, y el tema de la pobreza infantil, discursos extremistas, tal vez puedan ir ganando oposición en el futuro. Entonces yo creo que la clase política va a tener que ponerse a resguardo toda entera. Exactamente. Querido amigo, ha sido un enorme placer, yo disfruto mucho de la calidad política del Uruguay, la miro con Sara Envidia, y es un placer entender. A mí a veces, yo me puedo pensar lo difícil que es para nosotros, perdón, lo fácil que sería, en realidad es al revés, lo fácil que sería para nosotros mirar un poquito para ese lado y entender cómo son las cosas, ¿no? Pero bueno, así de contrahechos somos los argentinos, qué sé yo. Última pregunta, que yo siempre se lo hago a los uruguayos por una cuestión que tiene que ver con algo que nos une mucho. ¿Nacional o Peñarol, mi amigo? Ah, bueno, justo agarraste uno que no es de ninguno de los dos. ¿Defensor? Yo soy hincha de un equipo... No, no, yo soy de un equipo muy chico que se llama Sudamérica, Institucional Atlética Sudamérica. Qué lindo. Pero, a ver, yo creo que mirá, acá se dice que a nivel montevillano es más grande Peñarol y a nivel territorio todo país. Exactamente, nacional. Es un poco más nacional. Así es. En cuanto, yo creo que de afuera se ve como más grande deportivamente la historia de Peñarol. Bueno, tiene cinco copas libertadores, Tiene cinco copas. Claro, tiene dos copas más libertadores que nacional. Por más que tiene la misma cantidad intercontinental de los dos, tres, pero los dos han forjado una historia grande. El fútbol uruguayo que a ver con tres millones y poquito que somos, fíjate que siempre estamos ahí en las conversaciones. Es mucho. Y sacando jugadores siempre, semillero inagotable. Enormemente, semillero del mundo junto a los argentinos juniors. Querido amigo, te mando un enorme... Lo que sí le envidiamos, ustedes tienen selección A, selección B, selección C, la verdad que tiene una calidad impresionante. Eso es lo único en lo que nos va bien. Lo único en lo que nos va bien. Yo no creo que sea lo único. Mirá, yo hace poquito estuve en Buenos Aires y me llevé... Yo creo que ustedes también a veces son tan auténticos en la forma de ser y no tienen dobleces. Nosotros a veces somos más conservadores. De repente guardamos un poquito para... Lo que pasa es que yo creo que en algún momento si ustedes dan el debate bien dado y tal vez alguien que pueda aparecer en la política a poner más paño frío desde lo conceptual públicamente, sobre todo, ¿no? Pero a veces toman ustedes decisiones fuertes y lo dicen y causan heridas y por ahí a veces es más difícil de sanarlas después, ¿no? Es posible, sí, sí. Pero también reconozco cierta unticidad y yo el trato que recibimos los uruguayos cada vez que vamos... Yo la verdad que la paso tan bien en Buenos Aires, sinceramente. O sea que eso sigue siendo mutuo y eso es lindo que sea así. Sin duda. Porque si pensamos en el ideario artiguista que siempre nos cideó juntos también de alguna manera, ¿no? Nos pensamos unidos, sin duda. Sin duda es así. Y un uruguayo y un argentino en el mundo son dos amigos rio-platenses. Absolutamente. Te mando un enorme abrazo. Seguramente de aquí a noviembre volveremos a convocarte porque es muy interesante saber qué ocurre en un país hermano como Uruguay. Te mando un enorme abrazo y te agradezco muchísimo, amigo. Para mí un inmenso placer, un abrazo futbolero, tanguero y rio-platense para todos. Exactamente, exactamente. Me encantó. Gran abrazo, mi amigo. Abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau. Era el querido Guillermo Trasante, él es periodista del informativo de Radio Galaxia allí en Montevideo, en la República Oriental del Uruguay. Ese país que tanto queremos, tantos admiramos y al que tanto nos gustaría parecernos, aunque sea un poquitito.